He vuelto a hacer, eso es cierto. ¿Y lo sientes? Y lo siento, lo siento así. Bueno, pues se pasa mal, ¿qué voy a decir? Bueno, yo no sé de lo que les decía, yo les decía que estaba muy mal, que no estaba muy bien, que me encontraba fatal, que me encontraba mal. Y bueno, que estuvieran tranquilos. ¿Qué me dicen? Pues muchos ánimos. Y que a ver si se quitan los trajes amarillos para darme abrazos y besos. Y venga, y venga, ánimos, y ánimos, y me traen de todo. ¿Qué necesitas? Y así, bueno, eso es increíble. Yo agradecida a la muerte. Lo peor de esto ha sido lo del perro. Yo quería un perrito, sí, a ver, buscar yo uno. Unas caluditas. Unas caluditas.